hoy ya están los tacos tacos de cabeza quedan avisados saludos desde mi pueblo la bolsa guerrero hoy es sabadito el güero ya se fue a dormir y diógenes viene saliendo ya se metió el güero diógenes ya salte ya se fue el güero el sol ya viene la luna saludos a todos allá viene Sofie con Karim 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 hey saluda vente donde fuiste Sofie te habla tu madrina voy hoy saludos desde la bolsa guerrero mi pueblo querido que tanto quiero miren hacemos más el clima acá calientito las 2005 20 unos 20 20 19 20 20 22